Lo cierto es que cuando vemos estos hechos, cuando se presentan estos actos vandálicos, cuando se ve el desorden, cuando se ve el desabastecimiento, claro, las personas de la casa, las personas del común, el cotidiano, pues es el que sufre y sobre todo los comerciantes. Y esto se ve en cifras, en números. ¿Cómo se ha venido afectando Cali en lo que tiene que ver con los empresarios en estos últimos días? ¿Cómo no? Bueno, pues un par de comentarios antes. El primero es que el Valle es un gran abastecedor de alimentos y de medicamentos y otros bienes, por ejemplo, de higiene y aseo personal del país. Posiblemente el principal abastecedor y seguro en muchos de estos productos. Y además, aquí está el puerto de Buenaventura, que es el gran puerto importador de maíz, de soya, de trigo, de diferentes víveres y diferentes artículos de primera necesidad. Así que el bloqueo de Cali y del Valle afecta a toda Colombia y por eso ya vemos incluso en el oriente y norte del país afectación en los precios. Y lo segundo es que como tenemos un bloqueo casi permanente de muchas de las vías de entrada, pues entra un poco de abastecimiento, pero están paradas todas las fábricas, todas las bodegas y por ende cuando evacuemos, digamos, como el abastecimiento que estaba represado en las cadenas logísticas, pues no vamos a tener con qué volver a abastecer. El Valle produce el 30% del huevo de Colombia, el 80% de los paneles de huevo, más del 22% del pollo, el 35% de los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces el problema va más allá porque ahorita a través de algunos corredores se ha permitido la entrada de víveres a la ciudad y a las ciudades del Valle, pero no pueden salir del departamento, no pueden ingresar de Buenaventura y lo más grave, los colaboradores no pueden llegar al trabajo y por ende están paradas las fábricas y en una semana o menos pues el abastecimiento estará peor si seguimos así.